¡Papi, papi! ¡Ya es la hora! Papá, bla, bla y jo, jo, jo presentan Cuentazos con efectazos Hoy presentamos Un dragón no es mermelada, un cuento de Demetrio Vallejo Esa mañana el príncipe se despertó más tarde Más temprano que nunca Se bañó ¡Lari, lari! ¡Qué aguas tan ricas! Con la toalla se secó ¡Lari, lari! Se puso los calzoncillos ¿Está en los revés o al derecho? Los pantalones ¡Uy, uy! La camisa ¡Uy, lo logré! ¡Ya me he visto solo! Cuando estuvo vestido, salió al patio del castillo Donde lo estaba esperando su hermoso caballo blanco ¡El caballito! Se despidió de su padre, el rey ¡Adiós, majestad! De su madre, la reina ¡Adiós, madre mía! Y de sus hermanitos ¡Adiós, paseros! Y emprendió una veloz carrera Primero pasó por los bosques donde los árboles cantan hermosas canciones de amor Luego por el desierto donde nunca se oculta el sol ¡Qué calor! Y por último, saltó el abismo donde duerme la serpiente de siete cabezas ¡Uy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Siete cabezas! ¿A dónde iba el príncipe en tan loca carrera? Pues a rescatar a la princesa Que ha sido secuestrada por un dragón ¡Oh! Al llegar a la cueva donde vive el dragón, bajó de su caballo Y se internó en la cueva Todo estaba muy oscuro ¡Oh! De pronto, lo atacó una bandada de murciélagos Pero el príncipe los espantó con gritos y silbidos ¡Uy! 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 Llegó al fondo de la cueva y encontró a la princesa amarrada a una roca ¡Ocilio! ¡Soy la princesa! ¡Ayuda, ayuda! Y vio tanta rabia que se puso colorado en medio de la oscuridad ¡Eeeh! ¡Qué rabia tengo! Sacó su espada con empuñadura de oro Y de un solo golpe rompió las cadenas ¡Clinch! Al verse libre la princesa, quiso darle un besito al príncipe Pero éste le dijo ¡Besos ahora no! Porque llega el dragón y los pilla Así las cosas se tomaron de la mano y juntos corrieron a la salida Pero justo cuando llegaron a la puerta de la cueva y el viento les traía caricias de libertad ¡Justo, justo! ¡Llegó el dragón! Que venía de visitar a su mamá que estaba enferma El príncipe miró al dragón El dragón miró al príncipe Y hubo una gran pelea Se sacaron la lengua Se hacían musarañas Y hasta se mostraron la cola Al fin, el príncipe le puso una zancadilla al dragón Y éste cayó ¡Cuán largo era! Rápidamente el príncipe sacó su espada con empuñadura de oro para darle su merecido al feroz dragón ¡Wow! ¡Ya verás lo que te espera! Pero justo en ese momento la princesa gritó ¡No, no, no lo hagas! Pero, ¿por qué no? Si en todos los cuentos de hadas el príncipe pelea con el dragón Dijo el príncipe Pero éste no es como todos los cuentos de hadas Piénsalo bien Nada sacamos castigando al dragón Nos va a dar hambre En la vida todo está muy caro Y como el dragón no es mermelada En efecto, la princesa convenció al príncipe Y juntos se lo llevaron a la nueva casa ¡Oh, qué digo! Para el nuevo castillo Allí la princesa le hace cosquillas al dragón ¡Este se ríe! ¡Bota fuego por la boca! Y juntos aprovechan para hacer el chocolate, las sopas y todas las comidas ¡Qué rico! Así fue como esta pareja nunca tuvo que comprar estufa ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Zapatito roto! ¡Mañana te cuento otro!